Cristina, por favor, agárralo macuagras pesadas, vamos a empezar con press de pecho. Pesadas, Cristina, pesadas, ahí vengo. Ya, coach, ¿qué hago? ¿Qué estás haciendo, Cristina? Agarrando las pesotas de cinco, coach. ¿Cinco libras? ¿Cinco libras? ¿Qué pesaste? ¿Que vienes una clase de matatena? ¡Pilates! Si quieres que te funcione, necesitas esforzarte, quítate esa idea estúpida de que te vas a poner como Hulk de un día para otro porque levantas un poquito más de cinco libras. Ay, qué genio. Ay, qué genio.